Buenos días a todos. Nos encontramos con el maestro Alejandro Soriano. Él es autor de uno de nuestros escritos en el quinto número de la revista Pegasus Mexicanos, de Rebus Históricis. Bueno, nos viene un poco a abordar sobre el trabajo que presenta, titulado Hablar corazón a corazón, la amistad de Sor Juana Inés de la Cruz y Manuel Fernández de Santa Cruz. Bueno, un poco el resumen que nos hace en el artículo es la relación del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, con respecto a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo he insistido en la presentación que básicamente el aporte que él hace en este número es revalorar la figura de Manuel Fernández de Santa Cruz frente al estereotipo que se tiene y la relación que se tiene con respecto a Sor Juana. Y bueno, nos dice aquí en el resumen que ha sido tergiversada por un amplio sector de la crítica especializada. Este sector de la crítica que yo señalaba puede ser tanto en los estudios dedicados a Sor Juana como en la historiografía misma. Y bueno, nos dice también que ésta suele mostrar al pelado descontento con la labor y la vida de la poetisa, volviéndolo así su enemigo. Y bueno, en el escrito él argumenta que hay documentación histórica no basada solamente en especulaciones. Bueno, tenemos la especulación más grande de Claudio Paz, ¿no? Que nos dice a prueba la falsedad de dicha versión biográfica y exhibe en efecto una amistad profunda que unió a ambos personajes. Y bueno, le cedo la palabra a usted, el maestro Alejandro, para que nos aborde un poco este escrito. Estoy muy agradecido, Uri, por la invitación y por la oportunidad de participar con los seguidores de todos ustedes. También por haber publicado mi artículo. Creo que quedó muy bien. Bien, ya los lectores podrán comprobarlo. Y siempre es bueno dar un punto de vista que no es el generalizado, sobre todo cuando este punto de vista, el generalizado, está equivocado, ¿no? La historia referente a Sor Juana y al obispo Fernández de Santa Cruz ha sido tergiversada desde principios del siglo XX. No voy a hacer toda la crónica, pero como tú dijiste, conspicuamente Octavio Paz es el promotor mayor de esta falsa relación entre el obispo y Sor Juana. En pocas palabras, lo que esta versión que yo, que forma parte de lo que yo he llamado la leyenda negra de Sor Juana, es que el obispo de Puebla y el arzobispo Aguirre y Seixas, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, y el arzobispo de México, Francisco de Aguirre y Seixas, estaban enfrentados. El enfrentamiento, según esta falsa versión, habría empezado cuando ambos aspiraban al arzobispado de la Ciudad de México, o más bien de las radioses de México, y el escogido fue, si no, vino Manuel Fernández de Santa Cruz, lo que llevó a Manuel Fernández de Santa Cruz a llevar a tener una actitud vindicativa contra Aguirre y Seixas. Esto es completamente falso. Todos los testigos de la época, todos los cronistas de la época, dicen claramente que don Manuel Fernández de Santa Cruz, que ya era obispo de Puebla, fue nombrado por el rey para ser arzobispo de México, incluso que después también fue nombrado para ser virrey de la Nueva España, y que don Manuel rehusó ambos honores porque estaba enamorado de las diócesis de Puebla. Esto es histórico, todos los cronistas lo dicen. Sin embargo, esto no les estorbó a los orfanistas, empezando con Dario Puccini, cuya teoría retoma Octavio Paz, para plantear este pleito falso que acabo de describir. Como a resultas del falso pleito, el obispo de Puebla habría pensado para vengarse una estratagema, y esta habría sido criticar al nuevo arzobispo de México, ayer y Seixas, a través de Sor Juana Inés de la Cruz, porque Sor Juana Inés de la Cruz fue usada como peón, habría sido usada como peón por don Manuel Fernández de Santa Cruz, porque la hizo escribir una crítica al padre Antonio Vieira, que era admirado por el arzobispo de México, y entonces, según esta falsa teoría, y son palabras de Octavio Paz, el obispo de Puebla le estaba dando unas estocadas indirectas al arzobispo de México a través del escrito de Sor Juana Inés de la Cruz, que es la carta atenagórica. Bueno, no hay ninguna prueba de nada de esto. No hay ninguna prueba de que el obispo de Puebla le haya dicho a Sor Juana que escribiera la carta atenagórica. Todas esas son fantasías. De hecho, cuando uno estudia los documentos, descubre que el obispo no pudo haber sido, porque él le dice, en pocas palabras, le dice que desde hace muchos años que no la ve en persona, y entonces no pudo haber sido él el que se la haya pedido. Sin embargo, pues todas teorías, por desgracia, en el mundo de Sor Juana abundan las teorías y no las pruebas históricas. Esta teoría tomó un gran crédito y hasta la fecha se sigue repitiendo, y la figura del obispo de Puebla ha sido denostada, ha sido calumniada, y hasta la fecha, hoy es 12 de noviembre, hoy es el cumpleaños de Sor Juana, y abundan los videos y los escritos sobre ella, y en la gran mayoría uno puede ver la gran inquina que se manifiesta hacia el obispo de Puebla por esta calumnia de la que ha sido objeto durante ya varias décadas. Yo, que no soy historiador, sin embargo, pues me he preocupado por la historia, y pues apelando al mero sentido común, porque yo no tengo formación de historiador, lo que he hecho es dejarme guiar por los documentos, por lo que los testimonios de la época dicen, y todos al unísono dicen que el obispo de Puebla quería a Sor Juana, fue su amigo, le dio muy buenos consejos, y ella, en atención a lo que él le aconsejó, acabó llevando una vida de mayor ascetismo al final de sus días. Eso es lo que dicen los documentos, eso es lo que dice toda la información histórica. Lo demás es un bulo, es algo que se ha inventado. Entonces, estos informes históricos se vinieron a reafirmar cuando empezó el siglo XXI. Han ido apareciendo a lo largo del siglo XXI distintos documentos que refuerzan que el obispo de Puebla fue amigo de Sor Juana. Ahora, los más famosos de todos, o los más importantes, son dos documentos, o más bien tres, que aparecieron en 2010 en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla, que encontró el maestro, el doctor Jesús Joel Peña Espinosa, y que como él no era experto en Sor Juana, pues decidió generosamente compartirlos conmigo, y me los presentó para que yo diera mi opinión, y yo los estudiara y los diera a conocer. Entonces, eso fue lo que yo hice en 2010 en mi biografía, en la primera edición de mi biografía, Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del Verbo. Ahí presenté los documentos por primera vez. Como aparecieron cuando ya la biografía estaba en prensa, pues no tuve tiempo de desarrollar un estudio amplio, aunque sí les hice una pequeña introducción. Estos documentos son una carta, que yo le puse carta de Puebla porque está escrita en esa ciudad, que es importantísima porque es la contestación a la famosísima respuesta a Sor Pilotea de la Cruz, que como todos ustedes saben, es la biografía, la autobiografía de Sor Juana. Otra carta, esa es la contestación 19 días después firmada, 19 días después por el obispo de Puebla, es decir, en cuanto recibió la carta de Sor Juana, porque la de Sor Juana está firmada el 1 de marzo y la del obispo el 20 de marzo, o sea, 19 días después la contestó. Pero hay que tomar en cuenta que Sor Juana la firma el 1 de marzo, eso no quiere decir que la haya mandado el 1 de marzo. Y aún así, suponiéndolo, pues el traslado a la ciudad de Puebla debe haber llevado dos, tres, cuatro días, no sabemos, y el obispo haberla abierto y la respuesta a Sor Pilotea es una carta larga, debe haberse tomado un tiempo en leerla y reflexionar sobre ella, y decidirse a contestar y contestarla. Es decir, en un lapso de 19 días, Sor Juana firmó la carta, la mandó a Puebla, el obispo la recibió, la leyó, la estudió y la contestó. Es decir, no hay ninguna duda de que el obispo estaba interesadísimo en leer la respuesta a Sor Pilotea, que debemos entender que él fue el primer lector de la misma. Es decir, no estamos hablando de un documento que Sor Juana haya escrito para ser publicado, sino fue una carta que le escribió al obispo personalmente. ¿Cómo llegó a las prensas? Eso no lo sabemos. Lo más probable es que haya sido el propio obispo el que haya permitido que se compartiera para luego publicarse. Sin embargo, me falta un documento que también se encontró en esa fecha, que también lo encontró Jesús Peña, que es el borrador de la carta de Sor Pilotea de la Cruz, que tiene algunas variantes, y que todos ustedes pueden conocer y leer a fondo, no nada más en mi biografía, sino que presento la segunda edición del libro donde lo estudio, Sor Pilotea y Sor Juana, cartas del obispo de Puebla a Sor Juana Inés de la Cruz, que pueden buscarme y para que yo se las envíe, o también está el PDF gratuitamente en internet. Entonces, estos son documentos valiosísimos. La segunda carta, a la que le puse carta de San Miguel, es una carta de enero de 1692, estamos hablando de menos de un año después, y es respuesta del obispo a una carta intermedia entre la carta de Puebla y la carta de San Miguel, una carta de Sor Juana, que no conocemos porque está desaparecida, pero es evidente que Sor Juana la escribió porque el obispo le contesta, y en esa carta el obispo de Puebla le da algunas cosas, perdón, le dice algunas cosas de las cuales ahora hablamos, pero esto es, en rasgos generales, es la historia de una falsificación, porque los documentos históricos lo que demuestran es que el obispo es un gran amigo de Sor Juana, está interesado en su bienestar espiritual, ella le contesta con interés, le pide consejos, de modo que esta relación no es la relación entre un confesado y un confesor, porque él no era su confesor, no es la relación entre un prelado y su súbdito, porque ella no era teligrés de la diócesis del obispo de Puebla, sino del barsobispo de México, y entonces es una relación de amistad entre ambos. Sabemos, porque Sor Juana misma lo dice en su autobiografía, que esa autobiografía se la ordenó escribir el obispo de Puebla, cosa que los que se oponen a la historia no quieren aceptar, pero Sor Juana misma en la respuesta de su filotea dice y protesto que escribo esto solo porque vos me lo ordenáis. Es decir, la respuesta de su filotea ha sido presentada como una queja del obispo, perdón, de Sor Juana contra el obispo, como una, hasta casi casi como un reto contra él, un escrito en rebeldía, pero lo cierto es, vista toda la documentación, todas las cartas, que el obispo le pide que le escriba, él la recibe, le contesta muy amable y generosamente, y con mucho gusto, de modo que lo que nosotros debemos a partir de 2010 ver es que el obispo y Sor Juana son amigos, no hay ningún enfrentamiento, no hay ninguna persecución, no solo, si quieres, ahora hablamos de ello, pero no solamente no la impide estudiar y leer, porque como dicen, es que las mujeres no podían leer, no podían dedicarse a la teología ni a la filosofía, cosa completamente falsa, en la carta de San Miguel, el obispo quiere que Sor Juana escriba sobre estos temas, o sea, se ha creado una leyenda negra, repito, que por desgracia está muy viva, y que parece ser que se niegan a dejar morir porque no quieren aceptar los datos históricos, sobre eso se refiere, a eso se refiere el artículo en Pegasos Mexicanos, que ustedes me acaban de hacer el favor de publicarlo. En el mismo texto, bueno, ya en lo que se refiere al orden de las ideas, usted afirma, aquí dice, es claro entonces que en la carta de Pueblo Fernández de Santa Cruz, le propone a Sor Juana posponer las ciencias intelectivas en aras de la iluminación mística, la quiere sabia de este modo, no le pide una sustitución a uno de lo menor, sino la sumisión de ello a lo superior, por eso añade últimamente, para que arrastre esta divina ciencia en nuestra afición, bastaba la ventaja que hace todas, pues cuando las demás nos hacen doctos, esta hace justamente santos. Esto me hizo pensar un poco también en las publicaciones de la doctora Concepción Sayas, y bueno, aquí en este mismo número presento un artículo muy interesante, ya se ha dedicado al trabajo de la mística en el siglo XVII, Ana de Sayas, etc. Ella sostiene que en el siglo XVII hay en Europa un movimiento hermetista muy fuerte, el espiritualismo de ese tipo, del tipo místico. ¿Usted qué opina respecto a esa cuestión que se da en Europa y si tiene que ver con esta respuesta que le da Manuel Fernández de Santa Cruz a Sor Juana? Un poco en contraposición también al estereotipo que se tiene, como señalaba, de Manuel Fernández de Santa Cruz, que no tiene fundamento, pero digamos, sí hay una suerte de tergiversación con respecto a esta cuestión de la exigencia espiritual que se ha mal comprendido. Yo conozco a la doctora Sayas y su trabajo, de hecho el trabajo que ustedes le publicaron en este mismo número, es muy generoso conmigo, ella es muy generosa conmigo porque me cita varias veces y recomienda mi trabajo, lo cual le agradezco de corazón. Perdón, el asunto, y esto se ve dicho a ella en persona, yo no estoy muy de acuerdo porque esto lo he sostenido sobre todo en mis estudios sobre el primer sueño, la influencia exagerada del hermetismo que se ha hecho, se ha presentado como actuante sobre Sor Juana y de hecho no creo que haya actuado en el siglo XVII mexicano porque la filosofía predominante pero abrumadoramente predominante es la filosofía escolástica sobre todo en su rama atomista y esto pues los estudios lo demuestran y a los que dicen que Sor Juana era hermética pues les cuesta mucho trabajo demostrarlo, entre comillas demostrarlo porque no hay una verdadera demostración y lo que hacen es colgarse del caballito de batalla de Atanasius Kircher que Sor Juana efectivamente cita pero el análisis de los textos filosóficos de Sor Juana desde mi punto de vista no están ligados al hermetismo sino, repito, al tomismo yo he escrito dos libros sobre el primer sueño y bueno, un libro sobre analizándolo y el otro es mi edición sobre el poema pero tiene una amplia introducción de notas y pues es el único estudio sobre el primer sueño que puede mantener la explicación del poema desde el punto de vista filosófico en una sola corriente filosófica sin hacer parches ni mezcolanzas ni ningún tipo de revoltura y eso es lo que hacen todos los demás entonces a mí lo del hermetismo no es algo que me convenza yo creo que esta sugerencia que le hace el obispo a Sor Juana de dedicarse a la mística está dentro de la clásica corriente católica de los místicos hay diferentes tendencias pero en general pues todos lo que buscan es la unión con Dios y el obispo de Puebla le habla por ejemplo de la madre de Ágreda en la carta de Puebla le habla de la madre de Ágreda es curioso porque algunos críticos dicen es que estaba prohibidísima la madre la madre de la monja de Ágreda estaba prohibidísima el santo oficio había prohibido sus obras hay algo de cierto si estaba prohibido pero parece ser que no les importaba mucho porque el obispo Puebla y se la recomienda a Sor Juana y Sor Juana en la respuesta también cita a la monja de Ágreda de modo que esas prohibiciones no parecen haber tenido tanto efecto sabemos que después el santo oficio levantó las prohibiciones contra los textos de la monja de Ágreda pero pero esto esto que cita el obispo lo hace en el contexto de lo que ahora tú citaste es decir le recomienda la mística en primer lugar porque es una monja ¿qué es la mística? dos palabras pues la la búsqueda de la unión del alma con Dios le recomienda que se dedique a la oración mística porque lo que le dice en la carta de Puebla es usted se ha dedicado mucho a la a la teología dogmática y a la teología expositiva ¿no? es decir al estudio de la Biblia al estudio de los del desarrollo teológico como el de santo Tomás pero es una cuestión intelectual ¿no? lo que a usted le hace falta es un asunto y eso lo dice el obispo es algo que encienda más su voluntad ¿no? entonces si recordamos que las tres facultades clásicas del alma humana son entendimiento voluntad y memoria pues entenderemos que el obispo le está diciendo algo así como su entendimiento está muy bien pero le hace falta calentar la voluntad ¿no? entonces es lo que él está pidiendo dedíquese con mayor voluntad y ahínco a su relación con Dios le dice yo le recomiendo que rece dos horas diarias que se dedique dos horas diarias a la a la a la teología mística es decir a buscar la unión con Dios y volviendo a lo de la monja de Ágreda esto la va a ayudar para sus estudios que no son místicos entonces aquí hay vemos como lo que está buscando es una complementariedad usted dedíquese a la mística y esto va a beneficiar sus estudios no místicos sus estudios sobre otros temas es decir el obispo no solo no le está prohibiendo que estudie sino le está recomendando un método que es el el que pone como ejemplo de la monja de Ágreda que es un atajo para aprender más y mejor porque le dice en la en la en la teología mística usted va a encontrar todas las otras ciencias en de modo que es un atajo según acabo de decir entonces esta es esta es un es una visión orgánica digamos redonda que el obispo le está presentando a Sor Juana dedíquese más a la oración y eso no quiere decir que abandonen sus estudios de otra de otra índole ¿no? se presentan se presenta siempre la carta de Sor Filotea de la Cruz donde el obispo le dice y si usted no se dedica más al evangelio puede ser que acabe en el infierno ¿no? entonces todos se escandalizan se rasgan las vestiduras y dicen ah es que el obispo no quería que estudiara sino quería que se dedicara a rezar nada más bueno esto el obispo probablemente no se expresó bien en esa carta aunque yo antes de que aparecieran estos documentos la había la había entendido digamos que al modo en que sus contemporáneos lo entendieron porque sus contemporáneos todos dijeron el obispo le está dando muy buenos consejos a una monja son consejos de un obispo para una monja y no se nos debe olvidar esto es una monja no es una mujer disfrazada de monja es una monja entonces le están dando estos consejos que son buenos consejos yo interpreté en el año 2000 esta esta carta de sorfilotea en ese sentido y digo si el obispo pues tal vez se pasó a decirle que corría el riesgo de irse al infierno pero cuando aparecieron los documentos de la biblioteca palafoxiana pues las cosas quedaron clarísimas el obispo lo que le está diciendo es lo que acabo de expresar dedíquese a rezar más a la teología mística busque la unión con Dios y eso va a ser que sus estudios de otras ramas sobreabunden ¿no? entonces es el obispo lo que quiere es una monja completa pero no está matando a la intelectual al contrario la está promoviendo el obispo el obispo le dice a sor Juana le dice ¿por qué? ¿por qué se publicó la carta? ¿por qué le publiqué a usted la carta a tenagórica? y él le dice y él le explica le dice a ver si me cuento debo poner en la noticia de vuestra merced que uno de los principales motivos que hubo el que la sacó a luz o sea el mismo puede ser manifestar a la Europa a donde han ido algunas copias que la América no solo es rica de minas de plata sino mucho más de aventajados ingenios o sea ¿por qué le imprimí la carta tenagórica? bueno pues entre otras razones porque quería que en Europa supieran qué clase de ingenio tiene América y en concreto usted qué clase de ingenio es usted y quiero presumirla en América ¿no? es decir el obispo muy lejos de estar impidiendo que estudie lo que quiera hacer porque recordemos que lo que imprimió fue un texto teológico no es poesía es algo mucho más elevado es teología en la ciencia de la época la teología es la ciencia reina ¿no? entonces lo que está diciendo mire mire usted es capaz de hacer esto que los europeos lo conozcan yo la presumo y por aquí sigue ¿no? entonces es lo contrario de lo que siempre se dice de que el obispo era misógino machista y que quería prohibir que las mujeres estudiaran cuando es exactamente lo contrario otra cuestión que me surgió en la lectura del artículo que me gustaría que andara es respecto a la carta de San Miguel la carta bueno la respuesta del 12 de 1992 de hecho en una nota pierde página señala que serradores como Gisela puede ser la denominan o la la denominan de una cuestión que una cuestión que pues por supuesto no es aceptada como el caso del carta de Tlaxcala entonces me gustaría saber su opinión respecto a por qué se le denominó carta de Tlaxcala y no carta de San Miguel pues la verdad es que yo no tengo una explicación me parece que es pues no sé una ansia de protagonismo tal vez no sé la verdad es que no entiendo yo no estoy en la mente de ella lo que sí sé y esos son los hechos es que esa carta yo la vi a conocer y soy el que la ha estudiado durante 14 años y el que ha hecho varias ediciones y el que estaba insistiendo en que es importantísima y le a nombrarla yo la intitulé carta de San Miguel porque está firmada en el santuario de San Miguel del Milagro que el día de hoy está en el estado de Tlaxcala pero 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 es el lugar promovido por el obispo de Puebla que era devoto de San Miguel Arcángel y es según su propio biógrafo que era por cierto era sobrino de Sor Juana de Miguel de Torres el biógrafo del obispo dice que ahí se retiraba a hacer sus sus estancias espirituales no o sea era el refugio espiritual del obispo de Puebla y cuando se refugiaba ahí el biógrafo dice que lo hacía para darse azotes y para ayunar no o sea para hacer disciplina y para hacer tener una una vida escética bueno pues ahí fue donde escribió la la carta dirigida a Sor Juana de enero de 1692 por eso yo le puse carta de San Miguel porque está escrita en ese lugar es decir el hecho de que ahora en Tlaxcala o que la diócesis de Puebla haya sido Tlaxcala Puebla o lo que ustedes quieran pues eso no 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 le da derecho a a Fon Boveser para para alterar lo que pues ya existe ¿no? y y y lo que hace es Gisela Fon Boveser en su libro aparte es pues tomar lo que yo la edición que yo hice y apropiársela y no 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 darme el crédito ¿no? entonces de modo que que pues no creo que haya estado viendo que hizo también respecto a bueno a la nota la última nota pie de página que usted coloca en el artículo bueno un poco este trae una colación lo que señalaba al inicio ¿no? desde 2010 está presente la carta que encontró el doctor Joel Peña en la serie de libros que usted ha publicado ¿cómo explicar cuestiones como las de la tesis de Jorge Gutiérrez Reina Sor Juana a través de sus editores que ha sostenido como lo coloca aquí o respecto a la figura de don Manuel de Santa Cruz como un antipático obispo de Puebla es decir después de 13 años de investigación ¿cómo explicar que todavía persiste este estereotipo? pues es que por desgracia como dijimos al principio los documentos históricos no se toman en cuenta cuando no convienen es decir estos documentos echan por tierra y se lo dije yo desde 2010 echan por tierra toda la leyenda negra del acoso clérica contra Sor Juana sobre todo aquella que veía en el obispo de Puebla uno de sus grandes enemigos y un traidor porque lo presentaron como traidor Octavio Paz dice que traicionó a Sor Juana abandonándola y dejándola con toda la carga del pleito del distisque pleito con Aguirre y Seixas ¿no? pero estos documentos pues son realmente importantes si no han sido tomados en cuenta porque la gran mayoría de la de la academia especializada ¿no? es decir la gente sobre todo la gente que está en la academia en las universidades de todo el mundo ¿eh? porque esto pasa en Estados Unidos y pasa en Argentina y pasa en España y aunque aquí es el lugar principal aquí en México pues todos están todos son liberales todos todos creen que su deber es enfrentar a Sor Juana con la iglesia católica y tomarla como ariete ¿no? esto yo lo he citado un par de veces la poetisa uruguaya Ida Vitale que todavía está viva que acaba de cumplir 101 años hace unos años declaró que Octavio Paz de quien era amiga le dijo no le podemos dejar Sor Juana a la iglesia católica bueno pues aquí está la génesis de la biografía de Octavio Paz biografía entre comillas ¿no? porque es más bien una novela pero pero pues es clarísimo ¿no? porque Octavio Paz entonces escribió ese libro no Sor Juana no puede ser católica Sor Juana tiene que estar enfrentada con la iglesia católica no es un invento de él esto ya venía desde antes pero él es el que lo magnifica por su famosísima pluma y porque su libro se traduce a no sé cuántos idiomas ¿no? entonces esta visión que sigue presente en la academia es la reinante si uno se acerca a la academia y dice quiero publicar esto que va en contra de lo que el establishment dice es decir que Sor Juana fue perseguida por la iglesia uno es vetado uno es mensurado y hasta desacreditado ¿no? pero se niegan a analizar los documentos no importa la edad según parece del estudioso porque ahora volviendo a la pregunta Gutiérrez Reina se presenta como en su tesis de doctorado se presenta como los jóvenes sorjuanistas del siglo XXI o algo así bueno pues yo como digo en el artículo que ustedes me publicaron pues serán jóvenes sorjuanistas del siglo XXI pero repiten los vicios exegéticos de los viejos sorjuanistas del siglo XX ¿no? es decir no importa la edad que uno tenga lo que importa es el amor a la verdad que uno le tenga a las cosas a la verdad misma porque tener los documentos desde hace casi 15 años y seguir machacando la idea de que el obispo persiguió a Sor Juana y de que el obispo era su enemigo es negarse a aceptar que existen las cartas donde él le declara su amistad su fidelidad y su apoyo de modo que pues yo no me lo puedo explicar más que por una cuestión ideológica o sea me niego a aceptarlo porque no me gusta esa sorpana que es la verdadera la sorpana histórica ¿no? también hay aquí un engaño al lector porque al lector no se le está diciendo que existen todos estos documentos y se mantienen la ceguera en la oscuridad respecto a la verdadera relación que existió entre Sor Juana y el obispo de Puebla a mí me gustaría que los que no están de acuerdo con los documentos los analizaran como yo los he analizado línea por línea y entonces demostraran que el obispo no quería a Sor Juana que entonces demostraran que el obispo era realmente un obispo antipático y enemigo de Sor Juana pero no lo hacen lo que se conforman con soltar este tipo de frases rimbombantes pero pero que no tienen ningún contenido histórico es pura ideología ¿no? entonces llamarlo antipático cuando en realidad es todo lo contrario fue un obispo amado por sus peligreses fue un obispo amado por sus contemporáneos admirado por ellos como un gran teólogo como un gran pastor pues es verdaderamente un atentado contra la historia y repito por tercera vez no se puede entender más que desde el punto de vista ideológico además hay una falsificación de los datos porque él dice que el obispo le publicó la carta a Sor Juana Gutiérrez Reina dice que el obispo le publicó la carta tenagórica a Sor Juana y que ella hizo tanto coraje porque venía en una visión y esas son palabras de Gutiérrez en una visión deturpada y entonces Sor Juana estaba tan enojada que se sueltó llorando según él es lo que él dice Sor Juana en la autobiografía en la respuesta a Sor Quilotea esto es falso como lo demuestro en el texto que publiqué lo que Sor Juana dice es todo lo contrario lo que Sor Juana dice es que lloró lágrimas de gratitud por el inesperado favor de ver que el obispo le había publicado la carta tenagórica de modo que esto no solamente falsear la la realidad sino falsearla con no muy buena fe y esto no es justo para los lectores y para la gente de buena fe que quiere conocer a Sor Juana a la verdadera Sor Juana entonces esto no es nada raro por ejemplo hace hace unos pocos días le acaban de entrevistar a otra Sor Juana a Rocío Olivares y ella que no analiza las cartas de la palabra foxiana no cita una sola línea pero dice que ella fue a la biblioteca habló con la bibliotecaria y que el legajo donde están estas cartas es de los más solicitados y dice ahí hay una ahí hay una correspondencia entre el virrey conde de Galve y el obispo de Puebla donde donde critican a Sor Juana en esas correspondencias oigan ustedes pues que interesante me gustaría y estaría yo entusiasmadísimo con conocer esas esas disque cartas y y yo creo que si alguien encuentra eso pues lo que yo yo si lo encontrara lo que haría sería fotografiarlo copiarlo y y hacerle un estudio y publicar un libro sobre eso entonces de modo que yo esperaría que Rocío Olivares que dice eso pues saque un documento donde nos demuestre el odio que el virrey ahora es el virrey y el obispo de Puebla le tenían a la monja no de modo que todo esto es con tal de no admitir que estaban equivocados y no tener la humildad de decir estábamos equivocados y la verdad es que Sor Juana no fue perseguida lo cual no le quita un solo ápice a su a su genio y a la belleza de su poesía hay que crear una leyenda negra porque según parece no puede haber héroes sin villanos no es decir lo he repetido en infinidad de ocasiones como voy a escribir una novela sobre Sor Juana cuando digo novela digo película obra de teatro obra de cabaret lo que sea como voy a como voy a escribir esto si mi material es una monjita que está encerrada toda la vida es la contadora del convento de modo que se la pasa sentada en un escritorio haciendo cuentas otra parte del día está en la iglesia rezando y otra parte del día está en su celda estudiando entonces la señora está o hincada o sentada escribiendo o leyendo pues que esto es muy aburrido ¿no? tiene que haber un gran un gran artista para con ese material sacar una gran novela una novela verdadera que hable de la alma humana pero lo más sencillo es meter traiciones incestos violaciones mucha lujuria ¿no? entonces y eso sí es muy emocionante supongo ¿no? y eso es lo que han hecho con la figura de Sor Juana de la Virreina de los obispos y han hecho a unos buenos como a la Virreina y a Sor Juana y a otros muy malos como los obispos o sea si cuando uno lo ve es verdaderamente pues no sé qué palabra usar ¿no? ridículo se queda corto es es un atentado contra las figuras históricas que por el hecho de estar muertos pues no eso no nos faculta ni nos licencia para para calumniarlas claro señalaba usted también un aspecto muy interesante el hecho de que se compren cuestiones ideológicas y no se abogue por una historiografía en cada de los documentos parece corresponder también a una agenda política ¿no? que promueve digamos la figura de Sor Juana como una figura laica y no religiosa en ese sentido este pues sí parece que dentro de la propia historiografía hay unas disputas que son fuertes políticamente hablando y que no vienen solamente del siglo XX ¿no? sino que desde el siglo XIX se han este se han abocado a bueno a laicizar o a crear este tipo de historias entre héroes y villanos frente a una a una documentación pues que exige ser este examinada ¿no? y reinterpretada ¿no? a la luz de las metodologías beta-operatorias que bueno la historiografía tiene actualmente ¿no? no sé si a usted nos gustaría este bueno le gustaría abordar un poco más sobre la cuestión de la carta a Puebla para terminar el video o con gusto antes de ello el el asunto este que ahora se le llama presentismo ¿no? que es interpretar el pasado de acuerdo con los criterios actuales ¿no? entonces hay una falsificación y en efecto como ahora dijiste hay una causa política detrás de todo esto ¿no? hay que hacerla adalir de nuestro movimiento no puede no puede semejante ser extraordinario no haber sido uno de los nuestros tiene que ser uno de los nuestros a fuerza yo por ejemplo yo no la he hecho católica ella misma ella misma lo dijo ella misma dijo que aprecio como debo más el nombre de católica e hija de mi santa madre iglesia que todos los aplausos de doctor ¿no? eso lo dijo ella no lo dije yo ella escribió de puña y letra en el en el libro de las profesiones de su convento un libro hecho para que nada más lo viera ella y las otras contadoras o las otras archivistas no para que lo conociera el público hecho para museos ni para universidades ni para ser publicado ella escribió de puño y letra Dios me haga santa ¿no? entonces por ejemplo Margo Glass decía Sor Juana no quería ser sabia quería ser santa perdóname pero sabia y santa para una monja es exactamente lo mismo son sinónimos y Sor Juana si quería ser santa también lo quería ser que ella misma lo dejó escrito ¿no? entonces hay una causa política hay una ideología detrás de todo esto y este presentismo pues es eso ¿no? y hay una Sor Juana de todas las de todos los signos ¿no? eso es el presentismo la queremos hacer a nuestra imagen y semejanza y no aceptar que es una monja del siglo XVII con el pensamiento del siglo XVII con eso no quiero decir que esté atrasada quiero decir el pensamiento del siglo XVII ahora en torno a la bueno he hablado un poco de esto en mi último libro que es San Amor de Sor Juana ¿no? aquí pueden encontrar más sobre el tema pero volviendo a lo de la Carta de Puebla pues este más bien quiero quiero más que de la Carta de Puebla porque ya decimos algo quiero leerles de la Carta de de San Miguel porque esto es es contundente le dice el obispo de Puebla le pregunta ¿hasta cuándo hemos de ver solamente flores? ya es tiempo de que huestan de maduros y sazonados frutos y pues están en estado de poder enseñar no de pasos ociosos al aprender fíjense lo que quiere decir esto ahora vuelvo porque falta ¿no? ¿qué quiere decir esto de que no de que no que no de solamente flores ¿qué quiere decir esto? pues pensemos en un árbol ¿no? antes de los frutos vienen las flores ¿no? un limonero ¿no? son muy bonitos los azares pero lo que queremos son los limones ¿no? entonces en la en la escala jerárquica de disciplinas de la época una escala piramidal lo que está hasta arriba la ciencia más importante ya lo mencioné es la teología la teología es la ciencia reina los más altos honores y los más altos grados en una universidad eran los del doctor en teología por eso cuando Sorfán escribió un texto de teología como la carta tenagórica el obispo y sus contemporáneos quedan fascinados porque sabíamos que era una monja poeta pero no sabíamos que era una monja teóloga y además esta monja pues es una mujer autodidacta cosa todavía más sorprendente ¿no? es decir los entusiasma no los asusta los entusiasma entonces cuando el obispo le dice ¿por qué solamente flores? es decir ¿por qué solamente poemas? no es que tengan nada de malo los poemas lo que pasa es que son de calidad inferior no es lo sabroso para el alma no es lo verdaderamente nutritivo es el fruto lo que queremos entonces él está diciendo ¿por qué no escribe de cosas más profundas? le dice ya está en estado de poder enseñar fíjense cómo esto es lo contrario del ecoteo del tiempo nos dicen le querían prohibir el estudio pues no solamente no se lo prohíbe le está diciendo enseñe enseñe ¿cómo? no en un salón sino a través de sus escritos ¿no? escriba enseñe ¿enseña a quién? pues a todos nosotros con sus libros a sus lectores es decir está viendo en Sor Juana a una maestra ¿por qué Sor Juana no lo hace? pues no lo sabemos probablemente porque ya no lo hizo pero el obispo se lo está diciendo en 1692 Sor Juana todavía tenía tres años de vida en este momento y luego le dice le da un tema X y le dice y en este tema puede vuestra merced explayarse en documentos políticos morales y místicos si la ciencia reina es la teología la reina de las reinas es la mística es decir hasta arriba el punto más alto de la pirámide es la teología mística le está diciendo que escriba sobre mística si lo ligamos con lo que dijimos antes de que le recomendó un año antes dedíquese a la mística y ahora le dice escriba sobre mística pues la única conclusión lógica es Sor Juana no solamente se dedicó a la mística sino aprendió sobre mística y a tal grado que el obispo le está diciendo usted ya está facultada capacitada para enseñarnos sobre mística entonces esto es extraordinario y sobre qué más le dice sobre moral y sobre política la política debemos de quitarnos la idea actual de lo que es política y debemos porque es la idea maquiavélica que tenemos y lo que tenemos que pensar es que la idea de la época de Sor Juana es la idea aristotélica no la maquiavélica la idea aristotélica es el bien del bien común el bien de la sociedad digamos es la moral social entonces es lo que el obispo le está diciendo a Sor Juana dedíquese a enseñar a nuestra sociedad y también a las personas individuales porque dice documentos morales dedíquese a enseñarnos sobre moral política y mística es extraordinario el obispo le está aplaudiendo la está impulsando le está presumiendo en Europa cómo puede este hombre este gran obispo ser un enemigo de Sor Juana cómo puede ser un enemigo de las mujeres cuando está exaltando a una de ellas nos han calumniado a los mexicanos esto también ya lo he dicho y con esto concluyo nos han hecho una historia falsa de la que tenemos que avergonzarnos porque hay 300 años del virreinato en el cual somos una colonia y esta colonia está sojuzgada por un poder tiránico y la gente no puede pensar no puede hablar está asustada y las pobres y las mujeres están todas sometidas entonces estos son nuestros antepasados esta es nuestra historia ¿realmente esta es nuestra historia o es una historia de esplendor con maravillosas ciudades maravillosos escritores maravillosos exploradores investigadores científicos tenemos una historia extraordinaria y nos la han ocultado y nosotros nos volvemos cómplices porque muchos mexicanos repiten la leyenda negra no nada más la de Sor Juana sino la leyenda negra española y nos hacen avergonzarnos de nosotros mismos cosa que nos ha creado un complejo de inferioridad muy serio ¿no? entonces rescatar al obispo de Puebla y su relación con Sor Juana es parte de rescatar nuestro orgullo nacional e hispanoamericano ¿no? porque pues es un pueblo español y esto es válido para los pueblos de América y de España Muchísimas gracias maestro Alejandro por el tiempo y la intervención y la participación muy esclarecedora en torno a la relación que se da con el obispo Manuel Fernando de Santa Cruz y Sor Juana de la Cruz y bueno muchas gracias Gracias a ustedes y un saludo para todos los seguidores Gracias